Al parecer los cadáveres de varias personas que fueron localizados en el municipio de Jucuarán ya fueron identificados por medicina legal. Así lo dio a conocer el doctor Douglas Matute, director de esa institución en nuestro departamento. Lo que sucede es que los datos más o menos llevan su tiempo de procesamiento también porque se envían a San Salvador, que no tenemos el laboratorio de huella genética, para poder establecer, ¿verdad? Y se tomaron muestras tanto a los familiares, ¿verdad? La de las personas que supuestamente tenían desaparecidos, como a las víctimas. Y ese es el estudio comparativo que se hizo. La fosa común fue localizada en una zona de difícil acceso en el municipio de Jucuarán. La información ya fue proporcionada de manera confidencial a las autoridades de la Fiscalía General de la República. Ya fueron enviados a la Fiscalía porque eso viene en un sobre sellado confidencial que solamente lo puede abrir el jefe fiscal o el juez, ¿verdad? De esos datos no tenemos conocimiento porque no han enviado todavía a las personas a recoger los cadáveres. Me imagino que el día viernes mandaron aquí a medicina legal, ¿verdad? Los resultados del estudio de ADN. Pero este caso de hallazgos de osamentas en este tipo de fosas no es aislado. A diferencia del mes de agosto, el resto de meses estos hallazgos han sido localizados en varios puntos del departamento. Llevamos, al momento en este mes solo llevamos tres, nada más, que fueron los de Jucuarán. Sí, en los otros meses también tenemos estadísticas, ¿verdad? En el mes antes, casi todos los meses, a excepción del mes de agosto, donde no tuvimos osamentas. Luego de esperar varios días por los resultados de las pruebas de ADN, los familiares de las víctimas de la fosa común de Jucuarán por fin podrán darle cristiana sepultura a sus parientes. Pero aún los restos no han sido reclamados en medicina legal de Usulután. Para Noticiero Suceso, Jorge Avilés.